En una cruzada se decidirá el destino, no ya de las Españas, sino del orden cristiano. Hoy marchamos juntos, bravos castellanos e indominados. Y antes de seis años, tenían dominada la península, otorgando una época de mejoras en las leyes políticas, sociales y religiosas. Establecieron su emirato en Córdoba en el año 756. Según mi padre, también existían conflictos entre los árabes y las familias de los abasíes. Les asesinaron y expulsaron a los califas y asumieron el control, llevando el califado abasí hasta el que dedica el cristianismo. Alfonso de Castilla ha castigado y expulsado a la mayoría de los cruzados extranjeros. En otras ocasiones incluso ha liberado a prisioneros musulmanes. Parece algo más íntegro en su fe. Hace cuatro días llegaron al Muradal e incluso les permití que tomaran el castillo de Castroferral. Desde allí les condujimos hasta un paso angosto, el paso de la losa, y les tendimos una embostada brutal y sin defensa posible. Han recibido su merecido y seguro que abandonan la compañía al no tener suministro con este tremendo calor y sin posibilidad de bajar de Castroferral. Detrás, hace tres días recibieron al Muradal y en formación castellanos en el centro, navarros a la derecha y aragoneses a la izquierda. ¡Aquí os presento a mi ejército de valientes creyentes! ¡Al Agua Akbar! ¡Al Agua Akbar! ¡Al Agua Akbar! ¡Al Agua Akbar! ¡A formación! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Arqueros! ¡Abrir! ¡Sontar! ¡Arqueros, avanzad! ¡Unos metros! ¡Viva de Andes! ¡Vale, paramos! ¡Arqueros! ¡Las órdenes militares están avanzando para reportar al vizcaíno! ¡Arqueros! ¡Caerán igualmente en la emboscada! ¡Muere, muere, que te diga! ¡Abrir! ¡Sontar! ¡El ejército musulmán será victoriosa por su fe! ¡Y no los perros sin pieles! ¡Abrir! 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 ¡Abr Están empezando a huir, para las órdenes militares caen en la emboscada. La batalla va a ser ganada en breve. ¡Aguantad! 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 ¡Rodead! ¡Aguantad! ¡Muere perro! Barbar siempre dos para al final. ¡Arquero! ¡Vamos! ¡Aguantad! ¡Arquero! ¡Rodead! ¡Rodead, arquero! ¡Esto no haría poledingada! En el punto, cuando le dijo al arzobispo de Rada, en el día de hoy, usted y yo, aquí moriremos. Y contra todo pornográfico, ordenó un avance general del ejército cristiano. Pidaron por sorpresa al Nacif y no supo reaccionar a tiempo. Los castellanos avanzaron por el centro y aragoneses por la izquierda. Este arroz de fe, de orgullo y de honor cristiano, hizo posible la victoria. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Continuó la barra, siendo infanto a su cabeza, continuó la gripe, y continuó penetrar hasta el palo. Aquí al palo. Aquí no sabía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volente! ¡Historia! ¡La derrotan! ¡El coñetismo! ¡Fuera! ¡El juano ha de llorar de espantada! Voy a grabar los muertos. El пока y el correcto abendó la península. Pero me llama yo primero. ¡Felicidades! ¿Felicidades! ¿Se acuerda? ¡Se acuerda! He caído los niños y baños, caíganos a los pijos. Y unos pocos años más, hasta húmeda y maestros fueron cristianos. Un viejo anticristiano por la peste les retrasaría y las propias intrigas y conspiras entre cristianos que le hicieron llegar a las puertas del último reino nazarí de Andaluz, en Granado hace 200 años de la gran batalla de la estación. ¿Pero cabrón no remates a los de tu bando? No, este es un morazo. La Política, las artes, ...dejándonos por él, que es importantísima, que hoy da forma a nuestra cultura y asistencia. Muchísimas gracias, compañero. ¿Quieres agua? ¿También? ¡Paramédicos! ¡Que me debes mil euros! ¡Que me debes 100 maravillos de la partida el otro día! ¿Habéis moro? ¡Claro! ¡No juegas! ¡Fueste, no! ¡Jajajaja! ¡Hostia, que no eres tú! ¡Bueno, me debes igual! Ya no quedan cristianos. ¡Qué coño! ¡Lutea, no! ¡Quita la dejare! ¡Cien va para levantar!